Estos son los pronósticos de la jornada número 16, Liga MX Apertura 2024, que va a iniciar de la siguiente forma. Bueno, como todos sabemos ya el partido del equipo de Puebla y el equipo de Monterrey es un juego que ya se adelantó en el cual ganó el equipo de Monterrey. Y para la siguiente tenemos el próximo partido que va a ser ni más ni menos, que bueno, obviamente entre el equipo ni más ni menos de Santos recibiendo las Chivas martes 7 de la noche por VIX. Pues Santos como ya sabemos viene de perder con el equipo de Cruz Azul, Chivas viene de empatar con el equipo de Pumas y pues el Santos esta temporada no trae nada. Así que vamos a dar el tiempo al equipo de las Chivas. Luego vamos a León recibiendo el Mazatlán martes 7 de la noche. León todavía se le mueve la patita, así es que si le gana al Mazatlán, pues por ahí una combinación de resultados y pudiera colarse al play-in. Vamos a ver qué sucede. Luego tenemos martes 9 de la noche por TUDN. Los Pumas reciben al Querétaro que ya se encuentran en este momento, pues obviamente en puestos de liguilla directa por el empate ante las Chivas. Ganándole al equipo de Querétaro, pues se empiezan a amarrar ese sexto lugar, así que es con el triunfo de los Pumas. Luego los Tigres reciben al Toluca, por televisión Azteca, miércoles 7 de la noche. Digo, perdón, los Tigres reciben al equipo de Toluca. Vaya usted con el, pues con el empate entre Tigres y Toluca, no sé, se me hace que no se van a hacer daño estos dos. Pero bueno, ya veremos. Luego miércoles, pues este también es en la noche. El equipo de Rayos de Necaxa recibe al Atlético de San Luis. Es la última oportunidad de Rayos de ganar un partido más de local. Vamos a ver. Luego tenemos miércoles 7 de la noche por TUDN en América, recibe al Pachuca. Voy a quedar con el triunfo de las Águilas porque el Pachuca, a pesar de que, pues gana su último partido, yo creo que ya contra el América no creo que gane. Va a ser un buen partido, definitivo. Luego tenemos por Fox, miércoles 9 de la noche. A Tijuana que se le complican las visitas y al Juárez, y al Juárez que puede dar la sorpresa porque jugó bien último partido. Voy a quedar con el triunfo del equipo de Juárez, va a estar con el Juárez ganándole al equipo del Club Tijuana. Luego miércoles 9 de la noche. Pues este partido, pues como todos sabemos, el Cruz Azul anda en, pues enrachado. Es el mejor equipo del torneo, va a estar con el Cruz Azul ganándole al equipo del Atlas. Y ya para finalizar, pues tenemos que decirle, dele usted like, suscríbase al canal y no se pierda los programas en vivo. Dele usted a la campanita.